Hola muy buenas, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Tekken 6, comienza una nueva aventura en el canal, y vamos a ver que nos depara. Asuka participó en el quinto torneo del rey de puño de hierro, para luchar contra Feng Hui, que había mandado a su padre al hospital, pero no consiguió encontrarlo. Le Wulong, que también iba tras Feng, volvió a Hong Kong, dejando a Asuka descontenta por no haber terminado lo que empezó. Sin embargo, la vida de Asuka volvió poco a poco a la normalidad. Pero esos días apacibles acabaron pronto a causa de los conflictos que asolaban el planeta. Después de enterarse de que el líder de Mishima Saibatsu y responsable del caos, Jin Kazama, era pariente suyo, Asuka decidió participar en el sexto torneo del rey del puño de hierro para derrotarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final Round Fight KO You win Tenia I can't 急がな遅刻や遅刻 Wow 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 Uchi no Bento Ga Anta, Do Nai Shite Kureen No ¡Qué malo! Mi primer día en la escuela Ha completamente arruinado ¡¿Poketondo?! Dejad un maravilloso like Suscribíos Si no lo habéis hecho Recordad activar la campanita De notificaciones Para que os habéis En de próximos vídeos O directitos Que suba o haga en el canal Debe recordar Que aquí abajito En la descripción Tenéis un montón de enlaces Tenéis tanto Discord Instagram Facebook Twitch Tenéis un montón de enlaces Vale echarle un ojito Y también tenéis TikTok Seguidme por allí Que estaría bastante guay Llegar a los mil seguidores ¿Vale? Para básicamente Poder hacer streaming por allí Eso me ayudaría bastante A mí a crecer Y a que bueno Mi contenido sea mejor De lo que ya es Una vez dicho esto Espero que os haya gustado Que al menos os hayáis Entretener Como bien dije Que es lo más importante Ya sabéis que yo soy Axel para vosotros Un servidor Nos vemos en el próximo vídeo Directito Un saludo muy muy grande Adiós